A través de Radio Libertad va a llegar el primero de estudiantes, el primer gol de Calderón. Tras esta jugada, Navarro Montoya que no puede y Calderón, que de esa manera convierte el primero de estudiantes. Navarro Montoya que la saca, ningún zaguero que llega, Calderón para meter el zurdazo. Corrían 29 minutos el festejo, el baile de los platenses, habían ganado 2-0 en el partido de ida. Ahora vendrá el gol de Adrián Paz, tras otra buena combinación de estudiantes. Adrián Paz va a asegurar, ese es París, ese es Paz, engancha, zurdazo abajo, inatajable. Otra vez la reiteración, el que viene de frentes en Marplatense, Claudio París, se la deja Adrián Paz. Viene mejor perfilado el oriental, zurdazo abajo, 2-0. Vendrá el descuento de Alfredito Graciani, esta buena jugada de Boca, Márcico. Boca puso ímpetu, ganas, las buenas ideas, el orden fue de estudiantes. Y Graciani con ese derechazo somete al buen arquero Giorno. Otra vez la reiteración, otra vez el polilla, otra vez el paso atrás. Ahí está, para meter el derechazo Graciani. Y ahora, atención, va a venir el gran gol de la noche de Calderón. Una corrida sensacional, ningún jugador de Boca lo toma a Calderón, lo agarra, lo puede agarrar ahí a Saldaña. Lo pasa Saldaña, lo pasa Macalister, sigue, sale Navarro Montoya y ahí está el derechazo al medio del arco de Calderón. Un golazo de José Luis Calderón que se inició un estudiante, fue a Cambaceres y volvió a estudiantes. Y hoy es una de sus estrellas junto al Loco González. El festejo, el abrazo, con el resto de los jugadores, el baile de Calderón y creo que vale otra vez la pena ver el gol. Arranca en la mitad de la cancha, lo va a cruzar Saldaña. ¿Por qué no lo tomaste Saldaña? Ahí lo podés agarrar, de la cintura. Se va, sigue, Macalister, también pasa. No lo puede tomar un jugador de Boca que viene cerrando. Y ahí está Calderón, elimina a Navarro Montoya quien agarra caminando y convierte de esa manera. La tercera reiteración de este gol. Silbidos, abucheos, el técnico que se va, en una situación muy incómoda. Debe jugar Boca en menos de 96 horas ante River, el domingo a las 5 de la tarde. Hoy el plantel entrenó, allí se va Jabeher. Allí está el público que reprueba con Silbidos los escudos de la policía para...